Yo no creo tanto en la suerte, para mí la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Si no tienes inteligencia emocional suficiente para estar relativamente seguro, fuera de tu zona de confort, que es donde están esas oportunidades, es complicado que se junte tu preparación con la oportunidad.